Hola, buenas tardes. Bueno, realmente no tengo mucho que decir, simplemente quería daros las gracias por haberme nominado. Yo objetivamente creo que no soy el mejor profesor, yo intento hacerlo lo mejor que puedo, pero estoy seguro que con esto me habéis estimulado para intentar corregir mis fallos y intentaré seguir siendo candidato a mejor profesor en el futuro e intentando hacerlo lo mejor posible. Muchísimas gracias. Bueno, hola a todos. En primer lugar quería agradeceros el que me hayáis nominado por este premio y espero que eso sea un reflejo de que mis clases me han servido para iniciaros en la física cuántica y en la física general de un modo satisfactorio para vosotros. Y también espero, especialmente a lo de física cuántica, que las clases hayan sido mejor interpretadas que la interpretación que le daban mis hijas, que decían que la física cuántica era una cosa muy rara, que trataba fundamentalmente de candelabros, de haches en barras y de pozos cuadrados. Bueno, espero que vosotros hayáis enterado de un poco más. Muchas gracias. En primer lugar quiero agradeceros que un año más me hayáis votado como dominado al premio el mejor profesor y espero que la gala Frankenstein sea un éxito, un año más como lo viene siendo todos los años. Gracias una vez más a todos. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por la nominación. A ver si este año me toca y si no, pues no pasa nada, porque estos premios son muy bonitos, pero a mí el premio importante es este. ¡17 millones de euros! Y no estoy te preocupado, no está bien, nada, que no pasa y muy bien y mucho gracias.